El indígena rechazado de la Escuela Primaria de Nueva Creación de Ayutla de los Libres José David Guzmán Apolonio obtuvo el primer lugar en aprovechamiento en la zona 029 durante su estancia en preescolar, informó la encargada de la zona del sector número 21 de preescolar, Martina de la Cruz Nava, quien descartó que se trate de un niño problema, así como lo aseguró la profesora Micaela Vázquez Neri, quien tuvo diferencias personales con la mamá del menor, Soyla Apolonio Porfirio, misma que aseguró que la profesora fue apoyada por la directora Eusebia Barrera Solano. En otro plantel educativo del centro de Ayutla de los Libres. Es un niño muy activo, porque aquí en la zona resaltó, a nivel zona, porque obtuvo el primer lugar en conocimiento, él estuvo en el siglo escolar 2016-2017, estuvo en la zona y fue un niño muy inteligente para mí. No sé a la señora, ¿cómo es ella? Es una señora, buena gente para mí. Ah, sí, pues dicen que es conflictiva. No, no lo conozco así, no, no. ¿A su hijo? Es un niño muy tranquilo también, porque aquí también estudia mi hijo, nunca son groseros. La mamá de José David Guzmán Apolonio, Soyla Apolonio Porfirio, confirmó que su hijo está inscrito en la escuela primaria Juan Álvarez del centro de Ayutla y requiere de ayuda psicológica por la impresión que le causó el rechazo a la que consideraba su escuela. A pesar de que el niño tiene su reconocimiento, el niño no es un niño grosero, es un niño muy aplicado, que obtuvo el primer lugar a nivel zona, mi hijo, para que su primer día de clase le hagan eso. No sé, no sé, aquí está el, de preescolar, cuando terminó tuvo su primer lugar, mi hijo, a nivel zona, sí, a nivel zona lo obtuvo el niño y para que el primer día que venga a clase le hagan eso, que lo tengan afuera dos horas, cargando su mochila, pidiendo, mi hijo, que quería un asiento donde sentarse. La humilde señora considera que se violaron sus derechos humanos al humillar de esa forma a su hijo que por más de dos horas estuvo afuera de la escuela que ellos mismos construyeron y que hoy no le permitieron a su hijo estudiar en la escuela primaria de nueva creación de la unidad habitacional magisterial. Muchas mamás se dieron cuenta que pensaron que el niño no tenía, no alcanzaban las butacas para sentarse, pero nunca, nunca, nunca nos imaginamos que el niño no, no, la maestra no lo quiso recibir. Para mí es salvo por él. No se vale. Pero, pues la verdad, gracias a, a este medio que nos están apoyando para que, para que todo esto solucione, para que, para que, que se, que la escuela se mejore, la escuela se mejore, porque la verdad no es nada más por mis hijos, también por otros niños. Los profesores que rechazaron al indígena de la escuela primaria de nueva creación, Micaela Vázquez Neri y Eusebia Barrera Solano, fueron cambiados de ascripción y llegó nuevo personal, señaló el delegado de la colonia, Romualdo Remigio Cantú. Ellos se retiraron así, y este, ya cuando vimos que llegó el supervisor, y este, puso dos personal para que cubran el espacio, ahorita, apenas, la semana pasada. ¿Quiénes se fueron? Pues se fue Eusebia Barrera, Micaela y, este, Vázquez, son los que se fueron, son dos profesoras. ¿Llegaron otros dos? Llegaron otros dos, sí. ¿Que tenían muchas anomalías? Sí. ¿No venían? Y, este, como dependían de un módulo, de la población del Piñal, que se encuentra al rincón de la montaña, pues, este, y aquí es una zona, casi zona urbana, porque aquí, pues, este, no, no informaban al delegado, pues, no hay coordinación, nada, de cuenta que, ellos, pues, no asiste la autoridad municipal aquí en el pueblo, ellos hacían lo que querían, pues, y llegan a la hora que quieran, como todo, y se dependían de otro centro, hacían falta, y nadie le dice nada, son intocables, sí, y eso fue lo que pasó. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa.